Papelina y papelón ¡Uy! ¡Pero si por ahí va saltando un conejito! Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar ¿Y si ahora hacemos un juego? Vamos a saltar tal y como salta el conejito Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar Pero a veces lo hará muy rápido, muy rápido, muy rápido Y otras veces muy lento Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Boing, boing, salta el conejito Boing, boing, va muy despacito Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar Con sus orejitas en la cabecita Sentada en el suelo, se pone a cavar ¿Se fijaron? Ya saben saltar tal y como salta el conejito A veces muy rápido, muy rápido, muy rápido Y otras veces muy pero que muy lento Sentada en el suelo, se pone a cavar